Y a mi amor le doy lo que siento Y a mi amor le lleno de mis besos Lo que no tendré y lo que tengo Y a mi amor le doy todo lo que hay en mí Y eres lo más bello de la vida Contigo mi alma crece, cura mi herida Contigo tiene color, contigo todo tiene sabor Contigo la vida siempre me sabe a canción Y eres todo lo que tengo Las cosas que viví y las que sueño Nunca nos ha llevado al peantón Ese instante después del primer beso Y amor de rosa y de miel Amor de rosa y de miel Amor de rosa y de miel Ya amor de rosa y de miel Amor de rosa y de miel Amor de rosa y de miel Y eres lo más bello de la vida Contigo mi alma crece, cura mi herida Contigo tienes color, contigo todo tienes sabor Contigo la vida siempre me sabe canción Y eres todo lo que tengo Las cosas que viví y las que sueño Nunca nos halló el viento Ese instante después del primer beso Y amor de rosa y de miel 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 Amor de rosa y de miel